lunes 4 de diciembre la gente llegando con el boca chicos muchachos boca chico está pequeño está pequeño está pequeño está no hay que exagerar le ni nada que gente mes que me escriben y han llegado ahorita tengo acá en lorica en estos momentos dos seguidores uno de barranquilla en la página y otro señor de montería comprando pescado pero dicen que está muy pequeño el pescado que siempre se muestra en el vídeo no es muy grande sin embargo hay unos boca chicos grande 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 este sí está a 200 mil pesos la docena grande boca chicos grandes bocachicos de dos y tres libras de la ciénaga de lorica está a 200 mil pesos la docena el bocachico grande el pequeño ahorita todavía se consigue a 10 mil pesos a 10 mil pesos la docena ya les voy a mostrar este es el bocachico pequeño está a 10 mil pesos la docena hasta 8 están dejando la docena pero este bocachico está pequeño a 9 mil pesos a 9 mil pesos hoy lunes 4 de diciembre ya se ha conseguido bocachico ya se está escaseando ya le voy a mostrar un bocachico grande este está haciendo un bocachico grande a 9 mil pesos está haciendo una supera banca me siento que juzgarchico ahora voy este está a 200 la docena 200 la docena pero es bocatico grande este bocatico es grande este bocatico es casi de 3 libras bocatico es de 3 libras a 200 la docena si no lo quiere pequeño aquí es grande a 200 la docena bocatico de 3 libras entonces muchachos yo les dejo para que vayan mirando los precios yo no vendo yo no vendo que me escriben mucha gente que si yo vendo o no yo no vendo yo les publico bueno de pronto muchos no lo saben que Facebook me paga por estos videos entonces les comento entre más videos que publique pues Facebook me reconoce algo entonces ya saben si pueden venir a 10 el pequeñito y a 200 el grande la docena entonces ya queda de parte de la persona aquí tengo los dejo porque aquí tengo dos compradores dos muchachos que vinieron de Barranquilla y otro de Montería voy a acompañarlos que compren su bocatico y se vayan satisfechos buenos días y gracias por seguirnos muchachos Dios los bendiga yo, yo, yo yo voy a decir más que no nada